No se puede hablar de cuestiones electorales, que no es lo mismo de no poder hablar de cuestiones políticas. Es veda electoral, no veda política. Digo porque a veces cuando la gente dice no, yo no me meto en política y vota a uno y a otro, bueno, eso es electoral. Si no te metes en política ya es la cosa cotidiana. Todo lo que haces es política. Si a vos te aumentaron las expensas y te quejas con el administrador y dices, che, eso es política. Si te aumenta la cuota del colegio va a decir, ¿qué pasa señores? Eso es política. Si te aumenta el gas, la luz, che, ¿qué está pasando? Eso es política. Todo es política en la vida. El hombre es un son politicón, lo decían los griegos hace mucho tiempo. Por eso, mañana es una cuestión electoral. Es política partidaria, que es otra cosa. Ahí es, desde la política, cómo cada partido construye los modelos que quiere para instalar en su país. Y usted lo de los modelos ya lo tiene clarísimo. Y mañana en la elección se va a ver. De un lado una cosa, del otro lado otra y muchos intermedios. Algunos extremos, otros moderados y otros más extremos, pero del lado de la izquierda. Y ahí está la cuestión. Día muy importante mañana. Día de trabajar de ciudadano con el DNI. La única herramienta que en las democracias modernas tenemos para poder elegir nuestras autoridades, para controlarlas, para seguirlas y que cumplan lo que prometieron, si es que vos elegiste a ese candidato. Un montón de hombres y de mujeres allá por fin de año estarán jurando, serán del mismo partido que reemplazan a los otros o serán nuevos cargos porque hay algún partido que pierde un cargo en el Senado o un cargo en diputado. Pero el compromiso con la democracia es ir a votar. Y no va a llover. No hay excusa. Y el tema de que son las PAS o y después veo. Trate que no sea así porque vio que se especula siempre ganó fulano, sultano porque no fueron a votar. ¿Se acuerda que una vez dijo Elisa Carrió que sus votantes estaban esquiando en Europa? Bueno, los que conozco yo ya volvieron todos, con lo cual van a votar. Así que no tienen ningún problema. Así que trate que el voto sea tan importante como... ¿Usted falta al nacimiento de un hijo? No. ¿Y cómo va a faltar a votar? Votar es la democracia para que el hijo que van a ser en su momento tenga un país más justo, un país más digno, un país que merezca ser vivido. Y no hay que dejar solo a los políticos. Si nosotros los ponemos, hay que acompañarlos, criticarlos, ofrecerle propuestas y sobre todo estar en la calle. ¿Qué es lo que faltó este año y pico con pandemia? Faltó el clamor popular para defender algunas cuestiones que se fueron dando en pandemia. Y no voy a entrar en el tema político, pero lo que le quiero decir con mucha alegría es que yo, por ejemplo, tengo las dos dosis de la vacuna. Y no me hubiese imaginado poder votar con las dos dosis. Y como yo, hay un montón de gente que me está escuchando, muchísima, que también le pasa lo mismo. O algunos que tienen una sola dosis. Ya no hay casi gente que no tenga una dosis, salvo que no sea por elección personal. Después vamos a repasar los números. Pero de los más de 50, ya casi un 90% está vacunado con las dos dosis. Jorge Chamorro, las dos dosis. Vicky de Acosta, las dos dosis. Leandro Villarro, las dos dosis. El amigo Lucas Juliano, las dos dosis. El hincha de Colón debe tener una porque es jovencito. Ahí está. Pero, ¿usted piensa que hace cuatro meses hubiésemos pensado? Primero que iba a haber elecciones. Digo por el tema sanitario. Y con baja de casos. Ayer creo que hubo dos mil y pico. Lamentablemente las muertes todavía continúan, 168. Pero ¿sabe por qué tiene que ir a votar? Por todo lo que se bancó hasta ahora. Por todo lo que hizo que determinó el Estado que había que hacer para poder estar bien y conseguir las vacunas. ¿Y sabe por quién más tiene que ir? Por los 113 mil muertos que podía haber sido cualquiera de nosotros. Y nosotros tenemos la suerte de poder ir a votar. el respeto y el saludo a todos los familiares de los muertos y también a los que padecieron coronavirus. Hemos perdido amigos, han perdido familiares, que les gustaría mucho ir a votar. Que ese Rodrigo Munilla que laburó en este programa, se nos fue, tuvo dos años peleando, mejor dicho dos meses. Y el tipo amaba la democracia. Era un militante de la vida. ¿Y sabe cómo estaría hoy? Me estaría diciendo, Darío, ¿crees que te cubra algún lugar de votación donde va algún candidato? Adonoren, ¿eh? No se asusten en la radio porque siempre fue adonoren, de onda. Y tuve otro que la pasó re mal, como Víctor Hugo, mi amigo. Que la pucha, ¿eh? Tres meses bancándosela. Claro, usted no se da cuenta porque salía, casi intubado salía en la radio. En la clínica. No lo podían parar y la pasó mal. Y muchos la pasaron mal. Por eso, por eso, en vez de juntar piedras, juntemos votos. Porque el tema de las piedras, qué cosa, ¿no? Porque cuando a uno le quiere decir que es de mala suerte se dice, sos piedra. O no tiran piedras. O la piedra más pesada. Qué feo que se haya utilizado para un tema tan doloroso. Piedras. Por ahí se hubiese tirado flores. Creo que es todo un símbolo el tema de las piedras en cuanto a elegir una piedra. Piedras en el camino. La palabra piedra tiene una carga emotiva negativa. Por eso, el recuerdo de los muertos para mí sería con flores. O sería, ¿sabes cómo? Con la boleta del partido que elegís mañana, haciendo de entrar a la urna con todas las medidas de protocolo que hoy te la vamos a contar. Yo voté por primera vez en octubre de 1983 y fui fiscal de mesa. No sabe qué alegría. Tengo compañeros que, por suerte, nacieron y viven en un país donde es normal votar. Yo, que soy más viejo, con Jorguito Chamorro, que tiene unos años más que yo, no era normal votar. Unos años de democracia, golpe de Estado, dictadura. Unos años de democracia, golpe de Estado y dictadura. Y estuvo proscrito el peronismo acá, durante mucho tiempo. Y así siguió funcionando hasta el 83, donde se normalizaron las cosas porque el pueblo, usted, amigo o amiga que me está escuchando, eligió y determinó que acá tiene que haber democracia. No habrá otra forma de gobierno. Y si algún día alguien quiere tocar la democracia, no importa el partido político que sea, todos a las calles, con pandemia o sin pandemia. Porque ahí también va la vida. Y no es un virus. El golpismo es una enfermedad. Y la hemos conocido mucho en América Latina. Así que, señoras y señores, mañana, a las urnas. Y vaya con dos cuestiones. Levante las manos y ponga las dos B. La vacuna que usted tiene y el voto que va a poner. Así que cuando va con las dos B, nadie le puede decir nada. Che, es un tema político. Digo, no. Vacunas y voto. Ese es el lema. Vacunados, todos a votar, porque la democracia es y será una fiesta. Ya está disponible en Spotify el último episodio de Muy Politizado Podcast. Para escucharlo, seguí el link de la descripción. Llegaste al podcast de Muy Politizado. El primer podcast hecho por y para fundamentalistas del proyecto político que conduce ella. Eh, hola. No te vamos a decir dónde enterramos el PBI ni cómo matamos a Nisman. Pero vamos a ayudarte a combatir la infodemia. La infodemia del periodismo de guerra. Y a entretenerte durante unos minutos. Sumate. Todos los viernes a la medianoche un nuevo episodio para que escuches cuando quieras. Seguinos y sé parte de la comunidad de Muy Politizado Podcast. Vamos todavía. Chau. Gracias a todos. Y todas.